Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es por fin el video con los saludos para todos ustedes Video que ya me estaban pidiendo bastante Que ya mis videos estaban llenos de spam De pidiéndome saludos Nada que ver la temática de los comentarios con la temática del video Así que pues decidí no tardarme demasiado y traerlos La verdad es que son muchísimos No me imaginé que fueran a ser tantos La verdad es que no sé como voy a hacer para los siguientes videos No sé si voy a seguir haciendo Porque es que cada vez son más Y se me va de las manos sinceramente Así que pues vamos a comenzar antes de que se haga demasiado tarde Antes que nada quiero decirte que si tú eres nuevo en este canal Bienvenido, relájate, siéntete como en casa Ponte cómodo, déjame decirte que mi canal es tu canal Y aquí te estoy dejando un video Para que pases a checar lo que generalmente subo a este canal En caso de que te guste pues no dudes en suscribirte Ya que estos videos son ocasionales No es lo que generalmente subo Entonces comenzamos con los saludos Antes de que otra cosa suceda Con los saludos que hice en mi Facebook En la página oficial de Facebook Recuerda que las links a mis redes sociales Se encuentran en la descripción Donde podrás enterarte de absolutamente todo lo que esté pasando El primer saludo sería para Abriel Martínez También para Daniel Solano Y para Alejandro Soriano Quiero mandar un saludo fuerte también para SlendyBlog Y para Liz Ángel Glez Un saludo grande para Omar Pachequín Y también para Jorge Antonio Osorio Un saludo para Giovannis Huertas Y también para William Al igual que para Julián Bachiller Y para Javier Baeza Ok, quiero mandar un saludo grande también Para Leonel Villegas Al igual que para Jorge Canul También para KenProGamer Para Melvin Camil Para, disculpa Melvin Chamil Echavarría Núñez Me pidió que no me trabara Y me volví a trabar en su saludo Ahí está tu saludo hermano También para Veneno de Amor Claro que sí Al igual que para Jesús Antonio Un saludo para Kevin Vázquez Para Kemilo Ucros Y para David Genao Un saludo también para Kroos Y al igual que para Nick También para Lisbon Y para Yurika Este saludo pues va de parte de Nick Para ellas dos Un saludo grande también Para Alessandro Romero Al igual que para Tu Loquito Quintanilla Un saludo para Alejandro Brady Cienfuegos Y para Kivan Roy Quiero saludar también A Javier Ignacio Y a Pablo Abarca Al igual que a Juan Ramón Y a Alex Sánchez Que por cierto le mando Un saludo súper especial A Maki Que la ama Con lo que viene siendo Todo su cócoro ¿Verdad? Un saludo también Para Beto Vadillo Y para Chiquillo Mafia Al igual que para su clan Band of Brothers Y también un saludo Para Martín Flores Artur Hernández Y para José Soriano ¿Ok? Quiero decirles que la verdad Son muchísimos saludos Voy a estar comentando Uno que otro temita Entre saludos Para que pues no se me duerman ¿Verdad? Para hacerlo un poquito más ameno Así que bueno Comenzamos Continuamos Un día con los saludos Antes de que otra cosa suceda Y el siguiente saludo sería Para Adrián Chian Para Joaco Brox Para Lilo Pombo Y para Noé Hurtado Saludo también para Eduardo Campos Para Gustavo Hernández Gutiérrez Alan Pérez Juniel Cruz Alex Alcaraz Dariam Sánchez Y para Ángel Díaz Sánchez Quiero saludar también A Oscar Ortega De Colombia Hasta Colombia Se va este saludo Saludos también Para Rolando Hernández Para Fred MG Y para Cristian Ocampo Un saludo grande también Para Oliver Ya Lavadores Y para toda su familia Los Lavadores de Yucatán Y Playa del Carmen La verdad es que Hasta allá va este saludo Dedicado Un saludo también Para Franco Valladares Y para Jonas Candia Un saludo para Killer Point Robert Un saludo grande también Para Diego Erazo Canal Que por cierto Tiene un canal Disculpa Que su canal Viene siendo Tutoriales Magic Diego Erazo Y su canal Tutoriales Magic Para que pasan A darle una Checada Verdad También para Skarmy One Que tiene un canal Por cierto Supongo que con este Nombre lo pueden buscar Así Y también para Alan Swag Quiero mandar un saludo También para Fabricio Escalante Alias Raptor Joss También para Juan XD Y para su clan Wits También para Gabriel Sosa Y para Brian Gaona El siguiente saludo Sería para Juan Manuel Serrano Y el siguiente Para Edgar Pérez Quiñones Y para su hijo Joshua Pérez Castillo Un saludo muy grande Para ellos dos También un saludo Para Rache 90 Para Luis Díaz Para Sebastián Duque Para Darlene HP Para Tito Campero Cáceres Un saludo Y al igual que para Carlitos Parada Un saludo grande También para Gerardo Gael Gutiérrez Gael Gutiérrez Vargas Verdad Entonces pues Ahí están Uno de los De los Saludos Ok Quiero comentarles También que De fondo Les estoy dejando Una partida Con la Ufia Con la Ufia Pro Un excelente arma Que tenía ganas De utilizar Y que dije Por qué no Aprovechar Verdad Para pues Traerlas En esta partida Para traerlas En este video Disculpen Este Estoy probando También decirles Una nueva grabadora De video Otro nuevo Un nuevo programa Una nueva aplicación Para grabar No sé Que tal me vaya A grabar Así que pues Me gustaría Que me dejaran En los comentarios Más o menos Que tal se ve Verdad Esperemos yo Que se vaya Que se vea Perdón Bien Entonces vamos A continuar Con los saludos Y el siguiente Sería El siguiente Saludo Sería para Javi Ramírez También para Marcos Loja Para Alex García Para Ricardo De Garza Guerra Para Ars Nova Para Roberto Aguerrido También para Frankil Muñoz Para Matías Ezequiel Hidalgo Padilla Un saludo Para el Alquimista Lirica Para Braulio Gutiérrez Maciel Para Maniaco 39 Para Luis F. Santiago Para Enrique Gordillo Un saludo Para Gianfranco Navarrete También para Diego González Para Sebas Najera Cruces Al igual que Para Ricardo Caicedo Quiero saludar También a Jochoa Díaz Al igual que A Iván C Y a su clan Nómadas Un saludo También para Jesús Manso Para Gary Mart Para Coquis MDO También para Fernando MP Y para su clan Los Nubis Al igual que Para Raul Jescas También para Vicente Giovanni Jarkin Vasquez Para Cristian Agredo Y para Fabián Mellado Solís Un saludo Para Novato Y para José Nehemia Sibrian También para Luis Navarro Para Kevin Y un saludo Para Hector Julián Quiero saludar También a Egil Bryan Al igual que Para Juan David Ceballos Y Aldair Hernández Ok Entonces Bien Continuamos Bueno Quería comentarles También que Tengo algunos planes Más o menos Ahí para El canal Para unas cositas Nuevas Que quiero subir No dejando a un lado Modern Combat 5 Pero si variándole un poquito Subiendo otro tipo de contenido También para que no se me aburra Porque toda la monotonía Aburre Así que estaré subiendo Contenido diferente En diciembre Bueno ya A finales de diciembre Aproximadamente Para que estén pendientes Y esperemos Que sea bien recibido En el canal Entonces pues Empezaremos Ahí a Indagar un poco A practicar Con un nuevo contenido Unos nuevos juegos Y unas nuevas dinámicas Que esperemos Que sean de su agrado ¿Verdad? Entonces Bien El siguiente saludo sería Para Luke Freddy Que por cierto Tiene un canal de YouTube Que se llama Silent Gamer Yo grabé un video Hace poco con él En su especial 100 suscriptores Que pueden pasarlo A checar Está bastante bien Un saludo para D5 Para Papi Jason Para Lucas Oviedo Para Cortés Hugo Para Wugli Para Félix Hernández Y para su novia Yajaira ¿Verdad? Con todo su corazón Al igual que para Andrés Velasquez Velasco Perdón Andrés Velasco Y para Daniel Rendón Quiero saludar también A Germán Luna Y a su clan Legend Kim También un saludo Para Adat Romo Guerrero Para Giovanni Adalberto Y para su clan De trazo Al igual que para Jesús Alberto Serrano De Aguas Y para Juan Ríos Un saludo también Para Alejandro García Para Para Jeskel Álvarez Vásquez Creo que lo estoy pronunciando bien Espero que sí También para Víctor Zamora Y para Benjamín Muñoz Díaz Un saludo para Abraham Adam Para MC Luis Para Adrián Hernández Lupio Para Jonathan Alexander Astros Para Mario Andrés Parra Yepes Y para su novia Melanie Que por cierto Mañana Se están graduando Va a hacer su graduación Así que pues Muchísima suerte Y una gran felicitación Desde aquí De mi parte Un saludo también Para Santi Ochoa Para Brian Avila Mendoza Y para su canal Brian Gameplays Que pasen Pues pueden pasar a checarlo Para que chequen su contenido Con este nombre Al igual que para Kevin Steven Cosio El buen Kevincito Verdad Un saludo Igual para Miguel Vergara Y para HopRC Quiero saludar también A GamerPro Y para Kitty Herrera De parte de él También para Koala Rabioso Y para Kevin Quintanilla Un saludo para Douglas Jara Rodríguez Para Gilberto Cuad Para Tu enano Fres Hasta República Dominicana Y para Nicolás Chaparro Méndez Y su clan Llamado Nope Ok La verdad es que son Muchísimos saludos Hasta la lengua Se me traba A ver si me aguanta La garganta Esperemos que si Y continuamos Con el siguiente Para Álvaro Herrera También para Rodríguez Juan Esteban Para José Eduardo Mable Méndez También para Hernández Araque Alonso Para Antony René Para Fernando Bernal Un saludo Para Game Over Para Francisco Palacios Desde El Salvador La Libertad Un saludo también Para Flan Calderón Alias La Peste Crew Así dice También para Osman Egante Vázquez Para Ángel Jamaica Para Arturo Quintero Y para Jero Inmer Del Clan Hero Ok También para Saúl Emiliano Para Kevin Adair Meneses Para Pablo Quinil Para Eder Iván García Ferrer Y para Dixon García Calderón Un saludo también Para Mister Cero Para Anthony León Inostrosa Para Francisco José Esquivel Para Elber Velázquez Airon Hinojosa Alan Rojas Mister Panda Gamer Que tiene un canal De Youtube Por cierto Pueden checarlo También para Miguel Ángel Yrigoyen Paz Para Modern Combat 4 Hero Para Josep Dariel Saucedo Y para Abimael López Un saludo grande Para Carlos Andrés Clavijo Para Dastutos Para Pedro Menosa Salinas Para Randall Castaño Reales Para Irving Segovia Y para Sebastián Fajardo Ok Bien El siguiente saludo sería Para Diego González También para Ghost 1510 Un saludo también Para Santiago Soriano Para Iván Reyes Y para Eric Ríos Un saludo también Para Sammy KML Perdón Disculpa Sammy KML También para Cris Hernández Para Rodrigo Tobar Para Luis Eduardo Sánchez Y para Virtual DJ Stick Un saludo grande También para Camilo Alejandro Parragán De Colombia Hasta Colombia Mucha gente Que me ve De Colombia Por cierto Un saludo Para Todos los Colombianos Me gustaría Algún día Conocer Colombia La verdad Me gusta Mucho Se ve Que es Un Bonito País Me gustaría Ojalá Algún día Se me Cumple Un saludo También Para José S.T. Para Fernando Aguirre Para Diego Duque Para Richard Alas Y para Fabián Pérez Y Kelvin Por cierto También De parte De él Un saludo También Para El Charro Mex Para Javier Arias Y para Camilo López Marín España Es un lugar Que me gustaría Conocer Por cierto Me gustaría Mucho Conocer España La verdad Si hay Algún Español Viéndome Invíteme Y Pues Con Todos Los Gastos Pagados Y yo Voy Encantado De la Vida Verdad El Siguiente Saludo Sería El Siguiente Saludo Sería Para Edgar Herrera Y el Siguiente Para Guillermo Pinta Ruiz Quiero Saludar También A Luis Pingay A Bozi A Javier Trejo Torres Y a Pablo Soto Un saludo También Para Kenneth Moraga Obando Para Eduardo Ruiz Bueno De Colombia Hasta Colombia Otra vez Como les digo Mucha gente De Colombia También Para Manuel Lugo Para Mayron Montez Para Franco Boba Para Gian Pullo Un saludo Y También Para Daniel Mallorca Uff Como son Saludos La verdad Por cierto También Para Pedro Santa Cruz Zavala Este Bien Quiero decirles También Que Acabamos De Llegar Hace Poquito A Los 8000 Suscriptores Cosa Que La verdad No Me Lo Esperaba Llegamos Muy Muy Rápido Y Ahorita Estamos Aproximadamente En Los 8200 8300 Estamos Subiendo Casi 100 Suscriptores Por Día Entonces Tengo Que Ir Preparando Un especial 10000 Porque Se Viene Con Todo La verdad Y No Quiero Que Me Agarren Desprevenido Ya veremos Que es lo que Hacemos En Este Especial Ya Veremos A ver Que es Lo que Pasa Entonces El siguiente Saludo Sería Para Miguel Ángel Cardosa Para Andy Quintuña Para Esteban Ave Para José CR Para Luis Felipe Buccelli Para Manuel RD Y Para Su Clan Ormesty O Ormesit Algo así También Para Arat Morales Casanova Para Juan Carlos Izaguirre Para Gerson Antillon Para Johan Huamachumo También Para Ángel David Gutiérrez Juárez Alex Dark 121 Allen Y Para Brian Gutiérrez El Saludo Siguiente Sería Para David Rojas Báez Para Brian Javier Hernández Para Jorge Zavala Romero También Para Ángel Lorenzetti Para Harrod Montiel Para Evan Caneme Para Jesús Hernández Para Mayda Chiro Y Para Antonio Ibarra Un saludo También Para Uriel Rodríguez Para Ricardo Cruz Hernández Para Víctor Arenas Y Edith Hernández Jacinto Un saludo De parte De él Para Ella También Un saludo Para Felipe Kai Para Jonathan Reyes Alonso Plaga Mau Pacheco Eder GS Diego Olvera Navarrete Y Edrian CT Uff La verdad Es que Ya hasta Se me cansó La garganta Y estos son Solamente los de Facebook Ahora Imagínate Que faltan Los de Twitter Y los de Google Plus La verdad Es que Son Bastantitos Ok El siguiente Saludo Sería Para Israel Torrico Para Oscar Iván Desde Cancún Un saludo Hasta Cancún También También Ángel Díaz Sánchez Para Nicolás Chaparro Méndez Para Elber Velázquez Ismael Ortega Y Para Alan López Son Muchísimos La verdad Ahí Finalizamos Con los Saludos De Facebook Y Comenzamos Con los Saludos De Twitter Recuerda Que Mi Twitter Se En la Descripción Para Que Pases A Seguirme De Una Buena Vez Verdad El Primer Saludo Sería Para Franco Gameplays Yair Santos Y Slim Charles Un Saludo También Para Martin Chaides Para Soy Prat Youtube También Para Alex Rodríguez Y Para Axel Rodríguez Saludo También Para Tony Antonio Para Alexis Nery Y Para Ángel Alejandro Aren Un Saludo Para Kevin Quintanilla Para Kevin Darwin Y Para Franklin El Saludo Sería Para Tetrick Droid Para Jesús Manso Para Deadcraft 88 Para Drogas Y Para Tio Lork Un Saludo También Para Jack Frost 59 Para Carlos Martínez Para Xerox Para Lester Alonso Andrés Randy Sebastián Manuel González Para Benjamín García También Para Kenneth O Para Kevin Vásquez Y Para Alejandro Camargo Ok El Siguiente Saludo Sería Para Francisco Díaz También Para Kivan CL Para Play X Para Mac Gameplays También Para Clans Of Clans También Para Andrew Martínez Y Para Enrique González Ok Aquí Finalizamos Con Los De Twitter Que Fueron Más Poquitos Obviamente Los Que Le dieron Retweet Al Tweet Que Yo Hice Y Comenzamos Con Los De Google Plus Que Tampoco Son Demasiados El Primero Sería Para Efren Gameplays Para Turcois Blitz También Para Jerry Torres Para Borrego Perdón Borrego Rodríguez YouTube También Para Kevin Flynn Para Ken Pro Gamer Para Iván Hernández Un saludo También Para Santo Rubí Para José Fabián Castro Y Para Elmer García El Siguiente Saludo Sería Para Cristian Vignolo Para Cris Nol También Para Lucas Alarcón Diego Pereira Frack Anonymous También Para Frack Núñez Y Para Su Novia Michelle De Puebla Ambos Un saludo Grande Hasta Michelle Hasta Michelle Hasta Puebla Disculpa Ok El Siguiente Un saludo Sería Para Lucas 007 También Para Coquis MDO Para Bocho Zamora Y Para Ángela Navarro De parte De él Un saludo También Para Pablo Sillas Para V Game Que Así Es Su Canal De Youtube Pueden Buscarlo También Para Dorian Fonseca Gato Pabio Chávez También Para Yo Jorge Para Francisco Palacios Que Quiere Mucho A Sandrita Ramírez Un saludo Con Todo Su Corazón También Para Basti Urrea Rodolfo Verdeja Urias Unas Ricitas Con Mario Que Tiene Un Canal Supongo Y También Para Juan Serrano También Para Kevin Ruiz Para Urriel Rodríguez Alias El Mexicano Y Su Clan RGDN Para Noé Hurtado Roy Dawn Gameplays One Y Para Álvaro Calderón Ahí Finalizaron Absolutamente Todos los Saludos Espero Que No se Me Haga Pasado Ninguno La Muchísimas Gracias Por Comentar Y Gracias Por Apoyar Este Canal No Quiero Enrollarme Mucho Porque No Quiero Que El Video Me Dure 20 Minutos Y No Que Quiero Que Se Me Duerman Así Que Finalizamos Aquí Espero Que Te Deu I Feel The Ways Of The Change Reflect On Everything We Know